Señor Brites, cuéntenos por favor qué le ha parecido, no solamente la presentación, qué le ha parecido el pasar de esta pareja dentro de este certamen 2024. Qué gusto, qué gusto que me tocó a mí esto. Dionélio, empiezo contigo, ganador ya. Buenas noches. De la vida, además, ¿verdad? Porque trabajaba con muchísima gente de la tercera edad, así es que para mí esto vale muchísimo, muchísimo en tu carrera y cómo vas marcando también la vida de otras personas. Felicitaciones por el sol. Arita, Arita, yo creo que lo que menos ha de tener en cuenta tu mami cuando llegas es si llevas un premio o no, una copa o una presea. El simple hecho que estés allí dándole un beso y viéndote crecer con tanta dignidad, cómo talentosa que sos, cómo buena hija, y porque estoy seguro que te educó muy bien ella, porque eso se ve en vos, sos transparente. Así es que querida, vos ya sos una campeona de la vida. Álvaro Alcides, cómo me divertís, querido. Me divierto muchísimo contigo, todo un país se divierte contigo. Te empezamos a conocer un poco más y es tan lindo ver un muchacho, un tipo que no tiene ni una pizca de maldad. Es transparente y por el contrario a lo que podríamos hacer cualquier mortal, a la gente que se burla quizá de vos, vos le bendecís. Y eso habla muy bien de vos y también de tu familia, tu mamá que está por allá. Yo creo que vos también sos un artista, porque se está instalando acá el arte y lo popular, no. Vos sos un artista, nos divertís a muchísimos y tenés algo que no tienen todos los artistas. Lo tuyo se puede perfeccionar. Vos tenés ángel, tenés carisma y hay mucha gente que nunca va a poder comprar eso. Por consiguiente, créete el cuento, estudia, progresa, educa bien a los chicos de Maracaná y bueno, ojalá que puedan ganar. A mí me gustaría que ganen. Gracias mil y chicos, backstage por favor, gracias profe Dios, del.